Esto pasó aproximadamente dos meses, vino el camión de limpieza de cloaca y supuestamente se le metió la caña en mi cometida. Resulta que cortaron el caño, sacaron el fleje de ello, pero no lo arreglaron el caño mío, dejaron el pozo abierto. Después justo tuvimos la mala suerte de que vino la inundación esa grande, se tapó todo. Obviamente el pozo, la cañería quedó tapada. Tenía en mi casa, se empezó a rebalsar, rebalsar todo, así que llamé millones de veces a la municipalidad. Hasta que me pude comunicar con Redondo, me atendió Redondo, me dijo que me iba a acomodar el tema de cloaca. Vinieron unos chicos municipales con unas retro que no estaban en condiciones para laburar en este... En realidad hicieron un trabajo medio improvisado. Vinieron ayer con una retro grande, estuvieron, trabajaron muy bien, hay que decir lo que es, trabajaron muy bien. A lo mejor no tienen el apoyo que necesitan tener, porque la gente municipal, la gente, gente, trabajó bien. Pero los funcionarios que les corresponde no tenían camiones para tapar semejante envergadura que hizo un semejante pozo. Tienen que tener previsto una flota de camiones, una máquina grande para que pueda dejar en condiciones. Esto se convirtió en una represa, se convirtió en una represa porque los vecinos tuvieron que, entre ellos mismos, hicieron un canal, una especie de canal, para que el agua pudiera salir, porque si no el agua se le metía a las casas. Los veo acá trabajando con la pala, ¿qué están haciendo? Claro, tuvimos... Había un muchacho de municipal que andaba en la retro, que le doy las gracias, no le pregunto el nombre, me ayudó a empujar la tierra que habían dejado tirada, a la vuelta de la esquina ahí, y en conjunto con los vecinos pudimos tapar toda la parte de abajo que se había comido de la casa. ¿Cómo afecta la vida diaria esto? ¿Cómo hacen para salir a trabajar, sacar el auto, llevar los chicos a la escuela? Sí, lamentablemente uno se tiene que adaptar a la forma de vivir que tiene uno. A mí yo no quería estar acá, pero sin embargo uno necesita casa, tiene que estar agradecido, que por lo menos tiene una vivienda. Tengo entendido que tienen dificultades incluso para el ingreso de ambulancias. Sí, sí, correcto, lo que usted está diciendo, está el vecino ahí que tiene el hijo que le tiene que hacer diálisis, hay una señora que tiene problemas, que tuvo un ACV, no, no, olvídate, no, no. Una señora se descompensó y no pudo entrar la ambulancia, ¿verdad? Claro, la señora ahí, la suegra de un vecino ahí, falleció lamentablemente, nosotros estamos conviviendo con esto, yo por parte mía no pido nada, sino simplemente que me traten de acomodar la calle como estaba.